Bueno, y después, que, bueno, que según ustedes, bueno, que escuten, y que realmente está hecho de caña tacuara, que tiene una forma así particular, bastante extraña, y que es curioso, porque más que yo encontrarlo a él, él me encontró a mí, porque lo encontré así, me tropecé con la calle, con este amigo, y bueno, le di la forma y me le quedó para casa. Y el diseño que le hice, así, está inspirado en ciertas pictografías, y que, y además, en la forma de largura cera, también, es como una serpiente, yo lo veo, pero a la vez, tiene alas, tiene plumas de cuervo, de cuervo del Cerro Cucudo, en la Sierra de San Miguel, y es porque es el poder de la tierra, que es la víbora, y el poder del cielo, que es el cuervo. Y entonces, es como tiene, yo le interpreto como que tiene doble poder, así, como, el poder del cielo y el poder de la tierra. Gracias.